La nota es que me hace sentir Cuando te simita de mí Así que me gusta vivir Con el alma hueca Me faltaban tuercas Entre mil muñecas Y sin tiempo en el reloj Tenemos acá en Show Business un cantante venezolano que definitivamente el país entero adora pero próximamente el mundo también Juan Miguel, hello Qué gusto estar aquí contigo, estás bellísima Gracias mi amor, estamos combinados No, pero la energía es la misma La fuerza es la misma Y el cariño también Juan, estoy demasiado orgullosa de ti Admiro cada paso que das y sobre todo cuando son tan grandes y estás trabajando con los duros de la industria Olga Tañón, Jerry Rivera definitivamente ¿Qué tal? Pues mira, saludo a toda la gente que está pendiente de la entrevista ahora Mira, los dos últimos años han sido súper trascendentales para mí Siento que me ha dado mucho aprendizaje, crecimiento Me ha dado mucha fuerza de creer cada vez más en mi carrera no solamente como compositor y productor sino también como artista Siento que cada paso no importa la velocidad o la distancia entre una y otra Yo creo que lo más importante es la consistencia la veracidad de lo que estoy haciendo de cómo eso impacta en la gente y siento que estos dos últimos años han sido muy importantes para mí en mi vida, en mi carrera y el crecimiento se ha visto de una manera distinta y también trabajar con tanta gente fuerte de la industria pues me ha dado muchísima visión distinta a la que traía y como eso pues paso a paso pues me ha dado mejor madurez para escoger canciones para producir mi música y para imaginarme cuáles van a ser los próximos pasos Definitivamente estás montadísimo en la ola Yo quisiera saber de aquí, bueno de estos dos años ¿Cuáles fueron esos aciertos que tú crees que han sido claves para este crecimiento tan rápido? Porque dos años se dicen fácil pero eso es un segundo Pues mira, meterle más fuerza a cada producción A veces hay tanto trabajo que podemos caer en el error de decir yo creo que ya está lista esta canción y yo siento que uno de verdad tiene que tratar de meterle esfuerzo ya cuando la canción sale, ok, ya no hay más nada que hacer pero siempre hay que meterle toda la fuerza del mundo independientemente del momento en el que estés y colocarle mucho corazón a cada proyecto siento que claro, en los últimos años la misma fuerza que me ha dado el saber de tener el destino mucho más definido pues me ha dado la oportunidad de tomar mejores decisiones y siempre le echo la culpa a mi carrera como productor porque finalmente me da la gran oportunidad de relacionarme con muchas personas que desde niño he admirado y hoy tener la oportunidad de trabajar con ellos pues siento que es algo increíble ¿Y qué has aprendido de ellos en ese tiempo de tanto trabajo y de estar de cerquita así? ¿Algún tip que has tomado o que has cambiado en tu propio proyecto musical? ¿Qué has adquirido de esos conocimientos a nivel internacional en la industria? Pues lo que mejor he aprendido es que la gente siempre dice hay que surfear la ola porque esa ola es una oportunidad que a lo mejor nunca vuelve y difiero muchísimo de eso porque las oportunidades si las comparamos con unas olas pues es precisamente así, vienen cada vez si tú te mantienes ahí en la playa tienes la oportunidad de ver las olas constantemente y son oportunidades que vienen y vienen constantemente pero si tú te vas de ahí pues seguramente ya no la vas a ver más y es eso pues, estar en la playa es precisamente estar enfocado en el trabajo estar haciendo, tratar de superarte cada día más o sea, si yo hice esta canción la próxima tiene que ser mejor esta tiene que ser mucho mejor la producción tiene que tener más nivel no importa lo que cueste pero sí tienes que estar ahí sentado sentado en la playa que es la analogía que yo hago de estar trabajando, hacer tu parte y el resto de todo, el universo, Diosito pues te va a poner la gente adecuada al esfuerzo que tú estás haciendo a veces uno dice ¿por qué a mí no me llegan estas oportunidades? ¿por qué a mí no me llegan los otros? la pregunta es ¿tú estás preparado para eso? o si te llega tú de verdad tú de verdad estás listo para sacarla del parque cuando te pichen esa bola entonces ahí es donde está la gran responsabilidad que no podemos delegarla a otros ni decir que no sé quién no me da oportunidades o que la industria es muy difícil o que esto por acá es imposible creo que las limitaciones obviamente no las ponemos nosotros aunque suene muy trillado pero sí es verdad hay que experimentarlo hay que atreverse cada vez mucho más para comprender que cuando realmente te esfuerzas y te preparas las oportunidades te vienen sin estar buscándola o mendigándola de todos esos conocimientos y habilidades que has adquirido últimamente de tanto trabajar afuera en esa industria que es inmensa ¿qué conocimientos y qué habilidades has traído a Venezuela para cambiar un poquito o subirle el nivel a la industria musical? mira he tratado fuertemente de hacer un sonido salsa que identifique mucho a mi país que la gente sienta hay mucha salsa que se ha hecho aquí durante muchísimos tiempos que ya marcó una época más vieja una época mediana y creo que llegó el momento que estamos viviendo un momento trascendental que muchos colegas panas míos estamos haciendo salsa y llegó el momento de que nosotros podamos crear un sonido salsa en Venezuela que identifique a este país ya con salsa moderna y así hasta Cáceres haciendo buena música hasta Motif que es gran hermano gracias a Dios todos tenemos excelentes relaciones y hay una gran oportunidad Jonathan Molly hay una gran oportunidad de que podamos nuevamente mostrar una cara fuerte poderosa de la industria de la salsa que podamos demostrar que no es música de una generación pasada que es música de hoy creo que nosotros somos responsables de traerlo nuevamente a la tendencia y que la gente vuelva a identificarse con esto y lo digo que es muy posible porque en mi lanzamiento más reciente junto a Ronald Borjas y Víctor Muñoz que es un tema que versionamos en Jeremia en la cita que hay que hacer buenas canciones buenas canciones buenos arreglos y la gente le va a gustar así la canción sea salsa, vallenato grupero, mexicano regional, colombiano o sea, no importa lo que hay es que ser buena música y que la gente vuele con cada una de las historias buena música como la cita por cierto que la mencionaste no solamente bueno, está en los primeros puestos en todos lados sino también en el carro de uno yo la he escuchado 800 mil veces ya y me gustaría escucharla por primera vez en vivo y en directo Juan eso, hoy me vine desarmado por cierto no me traje la guitarra porque se me quedó y la que tengo aquí en Venezuela se me rompió una clavija así que la estoy buscando para arrepentir quien necesita instrumento cuando tienes tu voz bueno, bueno, ahí va sería el coro y el plan del destino empezó a marchar qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano no podré olvidar la cita de la sal ay, yo sabía que no me ibas a dejar morir me encanta Juan te adoro demasiado gracias amor te quiero muchísimo me fascina todo lo que haces gracias gracias por la oportunidad de estar aquí contigo me encanta que que estés en este programa tan maravilloso que bueno tiene muchísima trascendencia a nivel mundial así es y verte aquí pues me da muchísimo orgullo gracias Juan bueno, eso será la primera vez de muchas yo estoy segura de eso claro que sí mi gente Show Business ha llegado a su final muchísimas gracias por acompañarnos a la noche de hoy me dedicabas y el plan del destino empezó a marchar y en manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano no podré olvidar la cita del azar y se nos hizo eterno aquel momento celebrando el reencuentro de dos náufragos a un brillaste en la pasión ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay piénsame a elegir lo que es tu mancha apriétame ven y baila conmigo Juan Miguel Juan Miguel y el plan del destino empezó a marchar qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano no podré olvidar la cita del azar llego a mis ojos como un ciclo tu mirada desde el rincón me mirabas desde el rincón me mirabas desde el rincón yeah